Ahora sí Está todo muy húmedo Y no me dura nada ¿Podés mostrar la suela de tus zapatillas, Manuel? No, no está Así se impermeabiliza una zapatilla Esta es nueva Esta es nueva, ¿no? Mientras estamos tomando un caldito Aparece un parque Se queda acá tranquilito, cerca Escena de Manuel tirando tempanito Esto explica el retroceso de los glaciares No es el calentamiento global No te mates junto con el tempanito Pará, afirmate No te mates con el vehículo No te mates con el vehículo No te mates con el vehículo Toma dos ¿Cómo es? Agua que se levanta por el viento El puentecito más angosto que yo haya pasado Estamos acá con Manuel Una chica alemana que es el dedo Hola Ahí están mirando Hola Hola Ahora sí Está todo muy húmedo Y no me dura nada ¿Podés mostrar la suela de tus zapatillas, Manuel? No, no está Así se impermeabiliza una zapatilla Esta es nueva Esta es nueva, ¿no?